Bienvenidos parceros a un nuevo video de hoy El día de hoy venimos en esta hermosa de Eagle Veanla muy bonita así con la combinación de colores naranja con gris Muy bacancita ella, veanla Traemos esto full luces, un bumper grandecito Con sus licuadorcitas Con el loguito de la empresa Rennes bien cromaditos, bien embetonaditas las llantas Cornetas de tren Traemos hoy un portacontenedor Cargado de chatarra Este es el portacontenedor que tenemos, sencillito, no tiene mucho lujo Relajadito Esta es la parte atras del carro, muy bacancita también Traemos estos dos pepinitos De estilo americano, bueno vamos para el interior Este es el interior del día de hoy Lo acompaña este parcero con su ordenador Vean ahi tiene el Eurotrack y todo Vean, aqui el La palanca de cambios Este es el interior bastante bacano Bueno, la ruta de hoy viene siendo salir de aqui de Tuluá Llegar a Mediacanoa Llegar por aqui Por aqui hay un sitio donde esta como Chatarra y todo eso Asi que bueno, vamos a encender motores Ahí suena el motor Son unas 4 y 45 de la tarde Asi que bueno, vamos a quitarlo Frente a mano Giramos todo el volante para la derecha Vamos a mirar que no venga nadie Vamos a mirar que no venga nadie Vamos a mirar que no venga nadie Un comentario en Tik Tok Para los que quieran ir por alla A bajarse un rato Tien que en la descripcion Y partitas de mis redes sociales Y bueno, este es el carrito muy bajancito Vamos a meter la otra aqui Casi esta sencilla A ver que no Venga hay un río En Tuluá En Tuluá En Tuluá En Tuluá En Tuluá En Tuluá Ese carro porque ya placa de tractor Por la va a ser En Tuluá Y bueno... En Tuluá En Tuluá En Tuluá En Tuluá En Tuluá Bueno, le va a dar posición un rato el motor de aquí hasta una. ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a dejarlo de cerquita de esa turbo que esta llegando a nada metemos reversita ahí yo creo que vamos a dejar aquí vamos a dejar ahí la mula y bueno parceros hasta aquel video de hoy espero que les haya gustado el videito que me dejen ahí con su like gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo últimamente y ahí les va el cornetazo